Bienvenidos a los Podcasts CompuTrabajo, un espacio dirigido a los profesionales de recursos humanos, porque las personas son el centro de toda estrategia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros Podcasts CompuTrabajo 2022, un lugar que solo gracias a ustedes poco a poco hemos ido consolidando como una fuente de información para todos los profesionales de recursos humanos, en el que ustedes pueden encontrar cuáles son esas tendencias que están marcando grandes diferencias para atraer, para contratar, pero sobre todo para retener talento ganador y dispuesto a comprometerse con su marca empleadora, con toda la garra del mundo. Yo soy Alejandra Martínez, responsable de estudios del mercado laboral en CompuTrabajo, y hoy quiero poner en esta mesa uno de los temas más estratégicos que puede existir dentro de una organización, el engagement laboral, ese compromiso que el colaborador tiene que asumir con la empresa en la que trabaja todos los días para que los resultados sean exitosos. Y es que déjenme decirles que el engagement laboral va mucho más allá de ser una actividad de team building o de una convivencia o de un evento corporativo. Es un ejercicio muchísimo más profundo, ya que lograr que un colaborador realmente pueda estrechar lazos con el lugar que le brinda un empleo todos los días, también le va a ayudar a impulsar su desempeño. Una persona que realmente se compromete con su trabajo, no solo se va a convertir en un observador activo de la empresa, sino también va a tener la capacidad de comprender cuál es su verdadero propósito como profesional para esa causa, que por supuesto, pues es la empresa misma. Y eso quiero decirles que solo se logra con una conexión emocional que nosotros como área de recursos humanos seamos capaces de generar entre la empresa y el colaborador. Y ese es el trabajo que hoy nos corresponde hacer porque es parte de nuestra misión. Y quiero decirles que para hablar de esta conexión, hemos invitado a una persona que representa a Sodexo, una de las empresas más punteras alrededor del mundo en términos de engagement laboral. Durante los últimos cinco años, nuestro invitado de hoy ha sido encargado de diseñar estrategias que realmente promueven el bienestar de los colaboradores de Sodexo México. También cabe destacar que él estuvo a cargo de la planeación y el lanzamiento del Programa Interno de Diversidad e Inclusión 2018, que valió para Sodexo la obtención de la certificación en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación en 2019. Asimismo, fue el responsable del lanzamiento del Programa de Reconocimiento Interno Estrella Sodexo para los colaboradores, mismo que también obtuvo el título del mejor programa de reconocimiento de la TAM en los Employee Experience Awards durante 2018. Estoy hablando de Alejandro Velasco, gerente de Comunicación Interna, Bienestar y Responsabilidad Social Corporativa en Sodexo México, a quien te da muchísimo gusto el poder abrirle la puerta en estos podcasts con tu trabajo 2022. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Ale, por la invitación. Me siento muy contento y honrado de poder acompañarte el día de hoy en esta charla. Nosotros también nos sentimos más que contentos de poder tenerte por acá. Y fíjate, Alex, que antes de iniciar nuestra entrevista, quiero compartirles a ti y a nuestra audiencia los resultados de una encuesta que realizamos recientemente aquí desde Computrabajo, en el que preguntamos a la gente cómo consideran que las empresas pueden garantizar la fidelidad de sus colaboradores. Y quiero decirte que de las más de 10 mil personas que nos ayudaron por su participación activa, resultó que solo el 15% considera que las empresas pueden garantizar la fidelidad de sus colaboradores a través del trabajo híbrido. Un 55%, que fue una de las respuestas más fuertes, le dio más enfoque a la parte de la remuneración económica justa, mientras que otro 15% a los programas sólidos de bienestar y el 15% restante a la parte del salario emocional. Por lo tanto, Alex, pues haciendo un análisis sin tanta profundidad de estos resultados, pues las personas siguen valorando muchísimo los esfuerzos que hacen las empresas para poder remunerar de manera justa ese trabajo que ellos realizan todos los días. Y aquí me gustaría ahondar contigo, Alex, ¿cuáles pudieran ser esas consecuencias que las empresas de alguna manera pudieran tener de reportar una alta rotación de personal? Porque como tú sabes, pues este es uno de los principales retos que hoy por hoy todas las empresas y en específico las áreas de recursos humanos están enfrentando en esta nueva realidad. Sí, totalmente, Ale. Y bien interesantes los números que compartías de este estudio. Pero sí, a final de cuentas, la alta rotación que se está dando, que se ha venido dando en las organizaciones, sí puede traer consecuencias importantes sobre las que se tiene que poner foco como organización desde la alta dirección y los niveles de liderazgo. Porque al final la rotación también genera costos. O sea, sí tiene un impacto económico en las empresas. Podemos mencionar, por ejemplo, temas de capacitación y de reclutamiento. Si una persona que llegó a comienzos de este año, ponle un periodo corto, pues hay que capacitarla, hay que hacer todos los esfuerzos de reclutamiento y demás. Y si al final esta persona se te termina yendo en un corto periodo de tiempo, pues obviamente ahí te está impactando y te está afectando directamente en el bolsillo de la organización. Entonces al final es algo, como decía, en lo que hay que poner un foco especial. Además, también se puede ver afectada la parte de la productividad. Si una persona, por ejemplo, que tiene poco tiempo de estar en la organización, pero ya está buscando un trabajo distinto, pues obviamente no va a estar enfocada en sus actividades, en el cumplimiento de sus objetivos, en llevar a cabo sus responsabilidades de la mejor manera posible. Y eso pues también impacta directamente en el negocio y en la consecución de las metas organizacionales. Y también esto te puede impactar directamente en el tema de la motivación del equipo. O sea, si la gente percibe que hay una alta rotación al interior de la empresa y que hay personas, hay un número importante de personas que se están yendo de la organización, pues esto también les puede hacer, les puede generar incertidumbre, ¿no? Al resto del equipo que permanece en la empresa. Y pues esto impacta también en el sentido de pertenencia, en temas de engagement. Cuando se percibe que hay una alta rotación en la empresa, definitivamente se tienen que poner en marcha acciones para mitigarlo y para que se revierta esta situación. Justamente por esto que platicas, me gustaría que tú nos orientaras cuáles pudieran ser esos primeros pasos que las empresas tienen que dar para empezar a construir una estrategia que realmente sea efectiva en términos de engagement laboral. Sabemos que Sodexo pues es una de las empresas que realmente ha predicado con el ejemplo, una de las empresas que ha podido establecer un compromiso genuino con esos colaboradores y, bueno, esto les ha valido no nada más múltiples reconocimientos, sino también el hecho de que ustedes han podido fidelizar a ese talento que hoy por hoy tanto trabajo cuesta conseguir. ¿Cómo es que ustedes lo han logrado? ¿Cuáles son esos pasos que ustedes han dado para poder hacer esto posible? Sí, así es Ale, y qué bonito que lo digas, qué bonito lo que dices de Sodexo, porque sí, es verdad, la verdad es que es una empresa que desde su cultura organizacional pone en el centro de todo a las personas, ¿no? Las personas están por encima de cualquier otra cosa y al final dentro de la cultura organizacional siempre se está buscando generar o mejorar la calidad de vida tanto de las personas que colaboramos dentro de Sodexo como las personas a las que ofrecemos nuestros servicios, ¿no? Cada empresa es un mundo distinto y hay que empezar por esa parte, o sea, determinar bien cuál es la cultura organizacional de esta empresa. Hay que tener bien clara esta cultura, estos valores sobre lo que vamos a, cuál va a ser nuestra visión de empresa, cuál va a ser nuestra misión, hacia dónde queremos llegar, cómo nos vemos y cómo establecemos esta estrategia de negocios, pero a la par de toda esta parte del negocio hay que poner, o hay que, sí, hay que poner a la gente en un punto, en un punto especial, en un punto importante, ¿no? Y algo que es fundamental, Ale, es escuchar y entender las necesidades del equipo de trabajo que se encuentra en la empresa. Hay muchos mecanismos para hacerlo, encuestas, focus groups, las mismas reuniones, los townhors que se hacen. Sobre esto, ya una vez que tienes las ideas que ya escuchaste a tu gente, que ya sabes cuáles son las necesidades, hay que comenzar a pensar en planes de acción e implementarlos. O sea, al final, esto también es bien importante, que la gente una vez que ya se siente escuchada de parte de la organización, vea resultados, vea acciones. Y no tienen que ser tampoco acciones que requieran mucho presupuesto, mucho gasto, mucho tiempo. Lo importante es que se note que la empresa de verdad le está dando importancia a lo que quiere o lo que dice la gente. Y considerar aspectos que van más allá del salario. Hay temas de ambiente laboral, hay temas de flexibilidad horaria, desarrollo. Esto es bien importante, el desarrollo, la capacitación, que la gente vea de verdad una oportunidad de crecimiento en su empresa, que vea que cuenta con líderes que están comprometidos con la gente. Esto es fundamental, que haya un buen liderazgo, que haya programas de reconocimiento interno, que se reconozca más allá del salario a la gente, más allá de los bonos. O sea, que haya programas de reconocimiento por cumplimiento de objetivos, por logros o por simplemente el apego a los valores organizacionales. Actividades de bienestar, eso también es fundamental. Gente saludable va a rendir mejor, va a tener un mejor rendimiento en la organización. Y siempre tener a la par la cultura organizacional, ¿no? Y si la gente está comprometida, la gente está enganchada con su empresa, va a rendir mejor, va a tener un mejor desempeño. Y a un mejor desempeño, pues mejoras tu productividad. Y esto obviamente se va a ver o va a impactar directamente en los resultados del negocio, ¿no? Ya lo dijo Alejandro, hoy la conexión, la escucha, la cercanía con las personas que trabajan dentro de nuestra empresa, pues se hace un punto medular para poder hacer posible este compromiso y este lazo que se tiene que estrechar sí o sí entre la empresa y el colaborador que trabaja en ella. Alex, también hay un tema que hoy se ha vuelto muy coyuntural, que es la parte de la salud ocupacional. ¿Por qué el engagement laboral es un tema de estudio en esta materia? El engagement se consigue a través de diferentes iniciativas que las organizaciones implementan que impactan directamente a las personas que colaboran en ellas, ¿no? Y uno de estos aspectos es la calidad de vida, la salud y el bienestar de la gente. Son elementos que, y tú lo sabes, cada día adquieren mayor relevancia en el mundo corporativo. Y nosotros, por ejemplo, en Sodexo, nosotros tenemos la definición que le damos a engagement, al cual es el estado de involucramiento y compromiso emocional e intelectual que lleva a las personas a dar su máximo esfuerzo. Entonces, sí, va muy como lo decías tú al principio, o sea, es generar este compromiso, pero que este compromiso a su vez haga que la gente también dé un valor agregado a las actividades que desempeña. La empresa, al generar estas iniciativas, estas acciones, también está demostrando un engagement para con su equipo. Y eso, al final, es un círculo virtuoso en el que ambas partes van a salir beneficiadas. Pero para esto, o ejemplo de iniciativas que hay que poner en marcha, pues es el cuidado de la salud y el bienestar de la población que trabaja en las organizaciones. El tema de la salud, y más en los últimos dos años a raíz de la pandemia, pues ha tomado muchísima relevancia dentro de las estrategias organizacionales y tiene que ser considerada la parte de la estrategia de negocio. Fíjate que también sucede que a veces el colaborador puede llegar a tener un margen de error en esta materia. Y te voy a explicar por qué. A veces sucede que nos encontramos con colaboradores muy comprometidos con la causa, con la empresa con la que trabajan, con mucha pasión, con mucha garra por lo que hacen. Y a veces empiezan a caer en estas prácticas en las que trabajan más de la cuenta, generan una adicción a su actividad laboral, y eso puede llegar a confundirse. Y existe una línea muy delgada entre lo que representa el engagement en tu trabajo y la adicción al trabajo. Entonces, en esta materia, Alex, ¿cómo podemos orientar a nuestros colaboradores para que realmente no caigan en estas prácticas que de alguna manera solamente les generan toxicidad en su vida diaria y de alguna manera también repercuten en su salud mental y en su equilibrio de vida que por supuesto tienen derecho a tener? Sí, totalmente. Y este es un riesgo que se corre definitivamente, como bien lo mencionas. O sea, una persona puede caer ya en este exceso de trabajo, se puede volver, como dice el término, workaholic, ¿no? Y es justamente cuando empiezan a verse también impactos en el tema del estrés, en el tema de que no duerme lo suficiente porque se quiere desconectar desconectar hasta que termina, hasta el último pendiente que tiene, aunque así no sea prioritario que lo entreguen ese día, ¿no? Porque sí se dan los casos. Y esto también puede llegar a impactar incluso en su productividad, porque no necesariamente porque estés conectada 24 horas al día, significa que vas a entregar tu trabajo de la mejor manera, de la manera más eficiente. Al contrario, o sea, la gente necesita descanso, la gente necesita distraerse, la gente necesita comer bien, tomarse su hora de comida, por lo menos una hora, tomarse sus pausas. Esto es fundamental y esto es algo que también las organizaciones dentro de sus planes de acción y sus iniciativas tienen que considerar. O sea, esta guía a la gente para que no malentiendan el tema del compromiso y de entregar mi trabajo y de ser productivo. O sea, hay que incluir capacitaciones, hay que incluir sesiones informativas o campañas de comunicación muy específicas sobre estos temas para que la gente no se desvíe, ¿no? Eso también es bien importante, que la empresa sea clara y transparente con su equipo, que tenga la gente una visión clara de hacia dónde va el negocio, de cómo les está yendo, de los resultados que se están teniendo. Y otros muchos factores para que la gente así también pueda desempeñar de mejor manera sus actividades. Hay una figura súper importante dentro de las empresas para poder hacer posible este engagement laboral sólido que todos buscamos. Y estos son los líderes. ¿De qué manera impactan los diferentes estilos de liderazgo para poder construir realmente un compromiso sólido entre el colaborador y las empresas? Bueno, en este caso es fundamental que los líderes, independientemente del estilo de liderazgo que cada uno tenga, estén involucrados en todas las iniciativas de engagement. Y esto es bien importante. No es una actividad meramente o única del equipo de recursos humanos o del área que esté encargada de estas iniciativas y de estas acciones. Es un tema en el que tiene que estar involucrada, de entrada a la alta dirección, todo el comité directivo tiene que estar involucradísimo en los temas de engagement y los líderes, porque al final ellos son quienes tienen este contacto directo con los equipos. Entonces ellos también necesitan este acompañamiento. Los líderes necesitan entender bien de qué se trata el engagement. Al final, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Sodexo, o sea, se implementan los ejercicios de medición engagement y sobre los resultados, a cada líder, a cada área le corresponde implementar planes de acción. Nosotros como responsables del proyecto los acompañamos, les damos justo esta asesoría, los guiamos de cómo pueden implementar los mejores planes de acción de acuerdo a sus áreas de oportunidad. Nosotros hacemos una encuesta cada... Primero era cada dos años, después lo empezamos a llevar a cabo cada año a partir de la pandemia. Empezamos a llevar a cabo estas mediciones. Es una vez al año que hacemos esta encuesta a nivel mundial en Sodexo y después con los reportes de resultados que tenemos, se entrega un reporte a cada uno de los líderes de la organización. Es un reporte específico de su equipo y sobre esto se les hace un acompañamiento para que ellos simplemente en acciones, específicamente en las áreas en las que, digamos, salieron más bajos, ¿no? Y es así como buscamos que se mejoren estas áreas de oportunidad y que se mantengan estos niveles positivos que hemos tenido de engagement. Afortunadamente para nosotros como Sodexo, cada ejercicio que hemos llevado a cabo nos ha ido bastante bien, pero pues este resultado de este trabajo conjunto entre áreas responsables, recursos humanos, comunicación interna, bienestar, con el resto de los líderes de la organización, ¿no? Y bueno, pues los resultados hablan. Nosotros hace, en el 2016 teníamos una tasa de engagement, aquí en México específicamente, del 77%. Para el ejercicio 2018, la encuesta que se llevó acá en 2018, subimos 10 puntos a 87%. Y en 2020 ya con la pandemia, pues a todo lo que daba, se realizó nuevamente esta encuesta y llegamos al 96%, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Que la gente de verdad está percibiendo que la organización está haciendo cosas en su beneficio, ¿no? En beneficio de la gente y también de la organización misma. Y de esto es fundamental la participación, el involucramiento de los líderes, que afortunadamente es algo que aquí en Sodexo tenemos muy arraigado, ¿no? Sin duda, Alex, y como bien lo comentas, es un mensaje que le tiene que llegar hasta lo más profundo de su ser a la audiencia que nos esté escuchando. Alex acaba de dar un testimonio de que cuando se hacen realmente esfuerzos en nombre del bienestar de las personas, el reconocimiento siempre va a venir por delante. Ahí tienen ustedes los resultados exitosos que pudo reportar Sodexo en un periodo de tres años en los que prácticamente casi la totalidad de su plantilla muestra un compromiso genuino con la empresa que trabaja con ellos, ¿no? Exactamente. Y mira, al hacer respuestas, o sea, como generalmente este tipo de ejercicios, de cuestionarios son anónimos, ¿no? Entonces, la gente responde voluntariamente, porque eso también es clave. Los niveles de participación que hemos tenido siempre están arriba del 90%. O sea, casi toda la empresa responde la encuesta y si tienes un 96% de engagement, pues lo que te deja ver es que, pues sí, el trabajo a lo mejor no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero pues que estás logrando que la gente de verdad se sienta parte de la organización, parte de la estrategia, parte de la visión del negocio. Y estas tasas de engagement se dan en años en que nuestros números, pues, han sido positivos también en términos de resultados de negocio. Y ahora me gustaría que nos fuéramos a la otra cara de la moneda, a esos focos rojos que nosotros tenemos que considerar como señal de alerta y que nos indican de alguna manera que hay una falta de sentido de pertenencia de parte de nuestros colaboradores. ¿Cuáles serían estos focos rojos, Alex? ¿Y cómo podríamos nosotros hacer una estrategia de contraataque para poder revertir esta situación? Bueno, yo creo que hay algunos puntos principalmente que se podrían tomar en cuenta es el tema de la rotación. O sea, si se empieza a detectar un incremento en el número de la rotación, en el porcentaje de rotación, pues sí hay que poner ahí los ojos sobre ese tema para determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? También muchas veces se puede presentar un tema de apatía. Si tienes tus sesiones informativas, tus town halls o actividades, reuniones y demás, y la gente no está acudiendo, no está participando, y se nota esta apatía, se percibe esta apatía, pues también ahí te puedes dar cuenta de que algo no está funcionando bien, ¿no? Completamente de acuerdo con esto que nos compartes, Alex. Y pues a mí no me resta más que agradecerte muchísimo que nos hayas regalado pues estos minutos de tu tiempo que sin duda nos dejan grandes aprendizajes para llevar y sobre todo para promover dentro de las empresas. Hoy es un hecho que necesitamos líderes inspiradores, personas capaces de reconocer el esfuerzo de los colaboradores, pero también de establecer altos estándares de calidad en el tema de los resultados. Hoy se hace súper necesario hacer suceder que las personas vivan su trabajo con emoción, pero sobre todo con la seguridad de que el desarrollo siempre va a ir por delante de sus logros. Necesitamos empresas que demuestren y asuman una responsabilidad genuina hacia sus colaboradores porque sin duda pues ese va a ser el primer paso para ofrecer un servicio satisfactorio a sus clientes y con ello pues para llevar a nuestras empresas a ese éxito que todos queremos alcanzar. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros y pues te doy un espacio para que te puedas despedir de tu audiencia. No, pues muchísimas gracias a ti, Ale, bien contento, estuvo bien interesante. Platicaba más, pues agradecerte nuevamente y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Alex. Y es así como cerramos un capítulo más de nuestros podcast CompuTrabajo 2022. No sin antes agradecer su sintonía. Los invitamos a que consulten nuestros contenidos a través de las redes sociales de CompuTrabajo y el blog de empresas que ponemos a su disposición. Y a que sigan estas transmisiones on demand a través de YouTube y Spotify que están disponibles para cuando ustedes puedan consultarnos. Ayúdanos a que cada vez más y más personas puedan acceder a estos mensajes que nos comparten nuestros expertos para impulsar la construcción de empresas en las que se promueva la felicidad laboral. Porque hoy esa es parte de la misión de nuestro sector. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Alejandra Martínez y si me lo permiten, nos vemos la próxima. ¡Gracias!